Veamos aquí Shalom Veamos deseándoles a todos un buen sábado Shabbat Shalom y Sin Bet Salam Ahora tenemos aquí preparado un estudio en relación a la lectura semanal Rastafari número 48 La misma corresponde al estudio semanal para ese Shabbat Pero antes de ir en detalle acerca del contenido En la lectura semanal Rastafari 48 Estudio Shabbat para este sábado Mencionamos que da la casualidad que aquí existe una buena oportunidad para eliminar dos preguntas Que habíamos visto, se habían hecho dentro de los comentarios en los videos en YouTube Una de las preguntas era en relación al nombre Yahweh Y la pregunta era específicamente que si era Yahweh el padre o no Siendo que en algunas, bueno no voy a pretender recordar exactamente como continuaba la pregunta Pero sé que era en relación a Yahweh y que si era significante o si Yahweh significaba al padre Algo por ese sentido Ahora esta pregunta no la repetimos con exactitud Así es de que quizás no demos respuesta a la pregunta en la forma la cual fue hecha Pero de todos modos se relaciona el tema porque O sea que la pregunta tenía una segunda parte que nos confundió un poco Y nosotros pues suponemos que quizás haya sido un error o un malentendido de nuestra parte Pero si intentamos utilizar este estudio para aclarar un poco acerca de Yahweh Y no necesariamente su significado pero a la vez pues si Su significado, el significado de Yahweh y a quien corresponde este título A ver, si no estoy equivocado la pregunta decía algo por el sentido que Que lo que propone el nombre Yahweh no siempre es en relación a lo que dice Yeshua HaMashiach Y ahí es donde nos confundimos Yo estoy bajo la suposición que quizás lo que nuestro compañero deseaba decir Es que quizás Yahweh no siempre relaciona el contexto en que se manifiesta dentro de las escrituras A la vida de Jesús Cristo y si eso es en verdad lo que se preguntó Pues entendemos claramente por qué habría de existir este tipo de pregunta Siendo que pues el nombre Yahweh en mi opinión personal no siempre es pues se puede No siempre el nombre se puede pues identificar con una manifestación de Dios en una personalidad exacta Entonces pero eliminemos esa conversación Ahora mencionamos que otra pregunta que esta si se que se va a poder responder Al menos dentro del contexto que nos ofrece este estudio Shabbat 48 La pregunta es y se hace con bastante frecuencia ¿Quién es Haile Selassie para nosotros? Entonces esa pregunta abarca numerosos temas Y existen varias formas de responder a ella Pero aquí pues nos facilita la vida el estudio este Porque dentro de él encontramos pues una situación en donde podemos decir Ah, vean aquí Este es quien nosotros decimos es Haile Selassie primero Entonces pues damos gracias al más alto por habernos proporcionado esta oportunidad Porque pues aparte de presentar el estudio Pues eliminamos unas de las preguntas las cuales hemos recibido dentro de los comentarios En los videos subidos o hechos a nuestros videos dentro de nuestros videos en YouTube Veamos aquí Entonces empecemos mencionando que la lectura semanal Rastafari número 48 Corresponde al sábado, al Shabbat de hoy Y como mencionamos hoy es agosto, sábado 26, 2017 Y si podemos ver aquí Vemos que es titulada la lectura Ferrajochne en el Amárico y Shoftin en el Hebreo Y para nosotros en español es Jueces Inicia la lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 16 Empezando con el versículo 18 Finaliza con el capítulo 21 Finalizando con el versículo 9 Y las otras lecturas pues no las mencionamos en este instante Porque pues no va a ser nuestro punto de enfoque Así es que empecemos Empezaremos leyendo pues el primer versículo Y entonces nos vamos a adelantar a la porción del estudio Que corresponde al tema que deseamos presentar Inicia en el libro de Deuteronomio capítulo 16 Versículo 18 el cual dice Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades Que Jehová tu Dios te dará en tus tribus Los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio Una de las cosas que podemos mencionar es que En el sentido individuo, personal Podemos recibir esto en el sentido que pues Todas las entradas, todas las puertas de la ciudad La ciudad que abarcamos es el cuerpo humano Es la tierra que habitamos Donde moramos Así es de que Si lo vemos por ese lado Entonces instituiremos nosotros jueces y alcaldes Y los pondremos en todas las Los pondremos en todas las ciudades que Jehová Bueno en todos los estados En todos los momentos, los eventos En todos los niveles En todos nuestros ¿Cómo lo podríamos decir? En todo En todo lugar que habite Nuestro pensamiento Continuando Que Jehová Dios Nos dará En nuestras tribus Los cuales juzgarán al pueblo Con justo juicio A ver creo que me adelanté Dice No No tuerzas El derecho No hagas acepción De personas Ni tomes soborno Porque el soborno Ciega a los ojos de los sabios Y pervierte Las palabras de los justos La justicia La justicia Seguiráis Porque vivas Y heredas La tierra que Jehová Tu Dios te da No te plantarás bosque Ni ningún árbol Cerca del altar De Jehová Tu Dios Que tú te habrás hecho Ni te levantarás Estatua Lo cual aborrece Jehová Tu Dios A ver Jueces y alcaldes Te pondrás En todas tus ciudades Que Jehová tu Dios Te darán tus tribus Es interesante Porque yo estoy bajo La impresión Que Que los Jueces y alcaldes Se ponen En las puertas Vamos a ver Vamos a ver si Quizás el inglés Tenga Algo que ver En esto Que Nos encontramos Un poco Confundidos Vamos aquí Dice a ver Dice 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 Judges In the gates Aquí el subtítulo Nos dice Que jueces En los cercos O en las puertas Judges and officers Shalt thou make thee In all thy gates Aquí está la cosa En inglés Dice En todas las puertas Y pues La razón Que Que Hacemos Aclaración De eso Es porque Habíamos hecho Habíamos iniciado Un Un tipo Una interpretación La cual pues No iba No iba Corresponder A esta traducción Como Poner Jueces y alcaldes En todas las ciudades Pero si Si lo recibimos Como está escrito En el inglés En todas las puertas Entonces Incluso ciudades Está bien Porque nos da Otro contexto Espacio y tiempo Donde quiera Que nos encuentremos En el pensamiento De cualquiera Nivel que sea Donde estemos En el presente Incluso En todas Nuestras puertas Si pensamos En el cuerpo humano Esos Esas aberturas En donde pueden Entrar cosas Y salir El escuchar El escuchar El oler El El ver El escuchar El tocar Y pues Los sentidos En otras palabras Pongamos Pongamos jueces Y alcaldes Para que hagan Justo juicio Como dice aquí La justicia La justicia Seguirá Algo que quería Comentar aquí Es que Estamos en Una época En un tiempo En donde la tecnología Nos Nos Pues Nos propone La oportunidad De buscar Eso Lo cual Nosotros Buscamos Y hallarlo En su forma Completa Y verdadera Si es que lo es En otras palabras Existe la habilidad De confirmar Que lo que creemos Es en verdad Lo que es verdad Entonces Esto pues Cualquiera puede decir Que lo que Él ha recibido Es verdad Si deja de Investigar Mientras uno Continúa Investigando Entonces puede Llegar a Entender Si lo que sigue Es verdad O si Llega el momento En donde En donde se demuestra Pues Faltando en Integridad Es decir Se abre el espacio Para Para el error Dentro del Razonamiento Haciendo Pues La lógica Inválida Error En Razonamiento Pero esto Solamente se puede Comprobar Cuando uno Continúa Haciendo juicio Haciendo juicio Haciendo juicio Buscando Verdad 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 Poniendo a prueba Incluso Lo que uno Cree Incluso Lo que uno Dice Recibir Como verdad Eso debemos De poner A prueba A lo que vamos Es de que Incluso Lo que creemos Y lo que queremos Aprender Podemos En estos tiempos Confirmar Con completa Satisfacción En que Existen En que existen Los recursos Para Verificar Si nuestros Clamos Son ciertos Y esto es En parte Pues Algo que Nosotros Podemos aquí Ver en el inicio Que justo Juicio Haremos O sea El juicio Con Justo juicio O sea Juicio Con Absolutamente Verdaderas Evidencias Y hechos Para Establecer Justicia Porque Justicia Seguiremos Entonces Este es un comentario Que hago así Punto y aparte Pero Es Notable Recibirlo Porque Así son las cosas En estos tiempos Podemos Poner a prueba Todo lo que Creemos Y Verificar Si en verdad Es lo que Pues Es O si Es otra cosa Aparentando ser Lo que creíamos Que era Y no lo es Entonces Veamos aquí Como nosotros Siempre Pues Presentamos El reto Quien no Reciba Lo que nosotros Clamamos Lo retamos A demostrar Que es mentira Adelante Hagan el intento De demostrar Que Que lo que Nosotros Como Fieles Y verdaderos Rastafari Declaramos ser Verdad Es mentira Adelante Veamos aquí Entonces Como continuar A ver Donde nos quedamos Bueno Este comentario Era punto y aparte Ahora Eh Habiendo ya Pues Al menos Dado un tipo De introducción A lo que es El estudio Nos vamos a avanzar A la porción De la lectura La cual Pues Eh Deseamos Nosotros Ser nuestro Tema Principal Y es en relación A la pregunta Quien es Jaili Selassio Primero Así es que Nos avanzamos Al capítulo 17 Libro de Autonomía Empecemos con el capítulo 14 En donde dice Cuando hubieras entrado En la tierra Que llegó a tu Dios Te da Y la poseyeres Y habitares en ella Y dijeres Pondré Rey sobre mí Como todas las gentes Que están en mis alrededores Versículo 15 Dice Sin duda Pondrás Por rey Sobre ti Al que Jehová Tu Dios Escogiere De entre tus hermanos Pondrás Rey sobre ti No podrás Poner Sobre ti Hombre extranjero Que no sea Tu hermano Entonces Quien es Jaili Selassio Primero Nosotros testificamos Que es este rey El cual Jehová Dios Puso Y escogió Por nosotros Soy un Ex de haber Como se dice Elegido de Dios Sin duda Pondrás Por rey Sobre ti Al que Jehová Tu Dios Escogiere Y el escogido El elegido De Jehová Es El amado De Jaili Selassio La primera fuerza De la trinidad Entonces Aquí nosotros Pues respondemos Hacia la sencilla Que Jaili Selassio Primero Es este rey Indicado Ahora Entraremos Un poco más En detalle Acerca De 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 esto Que nosotros Traemos Al frente E incluso Vamos a Intentar Pues hacer Distincción Entre Yeshua Mashiach Y Jesús Cristo Jesús Cristo Y como no Es Jesús Cristo El rey El quien Cumple Los requisitos Para pues Ser Clasificado O autorizado Como Este tal Rey El cual Dios Jehová Jehová Dios Escogiere Entonces Y no es para Ser Jesús Cristo Menos Nomás Es para Aclarar Lo que Nosotros Hemos Recibido A las Claras A la más Alta Claridad Es decir La esfera De influencia De Cristo En nuestras Vidas De acuerdo A las cosas Celestiales Las cuales Entonces Afectan La verdad Es restial Dice El versículo 16 Dice Pero que no Se aumenten Caballos Ni haga volver El pueblo A Egipto Para Acrescentar Para acrecentar Caballos Porque Jehová Os ha dicho No procurarais Volver más Por este camino Entonces Parte del requisito Para cumplir Con ser Este rey Escogido De Jehová Dios Es no aumentar En caballos Ni hacer volver Al pueblo A Egipto Para acrecentar Caballos Porque Jehová Os ha dicho No procurarais Volver más Por este camino Ahora Lo que vamos a decir Es pues Evidencia Para sostener El clamo Que Jalísel Hace primero Es este rey Indicado aquí Escogido Por Jehová Dios Pero pues Sé que la evidencia No es suficiente Pero al menos Es algo que traemos Al frente Quizás no Convezca A todos Pero Es para Respaldar La declaración Que hacemos Jalíselace I No aumentó En caballos Y no regresó Al pueblo Egipto De hecho La iglesia Teoágedo Hoy conocida Como la iglesia Ortodoxa Etíope Fue hecha Hecha libre De la responsabilidad De la iglesia Cóptica Egipcia Y por obra De Jalíselace I Causó que Que se Ungiera Un ¿Cómo se podría decir? No estoy seguro Si es obispo O un tipo Uno de esos Pues ungidos De la iglesia Que entonces Les da No autorización Pero les da Independencia Y no Y no Dependencia De otra iglesia En otras palabras Jalíselace Primero Liberó La iglesia Teoágedo Etíope De De ser Tan solo Una ¿Cómo se podría decir? Una rama Una hija Un Pues Una porción Representada Por la iglesia Egipcia Cóptica Y desde Entonces La iglesia Etíope Teoágedo Y conocida Como la iglesia Etíope Ortodoxa Se convertió En independiente Con representante Reconocido Por Por Pues Las instituciones Las cuales Manejan Todo eso En relación A lo religioso Ahora Muchos dicen Que Jalíselace Primero Aumentó En riquezas Personales Pero Hay testigos Incluso En youtube De Creo que Es el El director O el O el Quien estaba Encargado De Pues El banco Nacional Etíope Que testifica Que los Clamos De que Jalíselace Primero Había robado Dinero Tenía cuentas Personales En otros Países Llenas De Dinero Que Le robó Al Pueblo Que son Mentiras Porque Jalíselace Primero No tenía En lo Más Mínimo Cuentas Para empezar Cuentas En bancos Extranjeros Y lo Lo que Hacía Jalíselace Primero Era Manipular El dinero Que estaba Disponible Y no Acumular Sus propias Riquezas Así es De que Incluso En ese En ese Intento De Hablar mal De Jalíselace Primero Hay evidencia Que sostiene El clamo Que nosotros Presentamos Que Jalíselace Primero No aumentó Ni en caballos Ni en riquezas Ahora Dice Ni aumentará Para sí Mujeres Porque su corazón No se Desvíe Ni plata Ni oro Acrescentará Para sí En gran copia Ahora Jalíselace Primero Coronado En noviembre Segundo 1930 Lado a su Mujer La emperatriz Menen Después del Fallecimiento O el pasar De la emperatriz Menen Jalíselace Primero Se permaneció Pues Viudo Se podría decir Entonces No aumentó Mujeres Ni aumentó En dinero Ahora Regresamos Al versículo 16 Hay otra forma Que podemos nosotros Decir Que no regresó Al pueblo A Egipto Por el camino Que no debemos De regresar De hecho Jalíselace Primero Nos liberó A nosotros Aquí en el Occidente De Egipto Espiritual Entonces pues Fuerte Fuerte evidencia De que Él es quien es De hecho La redención Él quien es El que es Debe de ser Alguien que puede Redimir a su pueblo Y darles Ese jubileo Y liberar De la esclavitud Ahora No hay nadie En el mundo Quien lo ha logrado Como lo ha hecho Jalíselace Primero Liberando El continente De África Junto con 29 naciones Independientes Así como lo dijo El presidente John F. Kennedy Y junto Con esos 150 millones De personas Por consecuencia Y ahora Nos liberó A todos nosotros Quienes lo recibimos Como rey de reyes Nuestro El león de juda Ha prevalecido La primera fuerza De la trinidad Elegido de Dios Como lo estamos Viendo aquí Él nos ha librado A nosotros O liberado Del yugo Del pecado Del mal entendimiento De su palabra De Dios De acuerdo a su palabra Y la correcta Interpretación Y nos ha Liberado A vida Vida eterna A través de Nuestra salvación Nuestro señor negro Y salvador Yeshua HaMashiach Y Jesús Cristo Es Es Jalí Selassi Primero Quien Quien logra esto Ahora Continúa diciendo El versículo 17 Ni No, no, no El versículo 18 Dice Y será cuando Se asentare Sobre el solio De su reino Solio significa Un trono Pero un trono Con Con cobertura Es decir Como con Ya sea Con No sábanas Pero con Con respaldo Y con Como un techo Y con Coberturas De pelas Entonces Cuando siente Sobre el solio De su reino Con un reino Físicamente Yeshua HaMashiach No cumplió esto En su Forma física Es decir En un sentido Glorioso Aunque si lo Pues si lo Cumplió En el sentido Espiritual Aunque lo Espiritual Es inseparable De lo Físico Pero Al pie De la letra Así como Con una Interpretación Literal Lo más Literal Posible Incluso El más bajo Nivel Se ocupa Un trono Y un reino Y Yeshua HaMashiach No cumplió esto Solamente A través de Jalí Salasi Primero En quien Está Él ¿Por qué? Porque el Hijo Fue el Padre Y en el Padre Estamos con el Hijo Nosotros Siendo uno En la primera Fuerza de la Trinidad Nosotros vemos al Padre Porque el Hijo No lo declara Y el Hijo En el Padre Está Y nosotros En el Hijo Así es de que Uno con el Padre Somos Atrás del Hijo Que ha de escribir Para sí En un libro Un traslado De esta ley Del original De delante De los sacerdotes Levitas Entonces Sabemos que Los Los primogénitos De los Levitas Y las Doce tribus De Israel Se fueron con Con Meñelik Primero Hijo de Salomón Y Reina Maquedad De Shiba De Etiopía Y pues Delante De estos sacerdotes Levitas Quienes Habitaban En el Imperio Etiope Junto con El Arca De la Alianza Haili Selassie Primero Cumple esto En que Así como Moisés Hace el escrito O se escribió Para él Un libro Para sí En un libro Un traslado De esta ley Así también Lo hace Haili Selassie Primero Causando Que se Que se Haga La Como se Dice La Biblia Haili Selassie Primera Versión Revisada En Amárico Ahora Se cumplió En 1962 Pero Inicio Esta traducción O traslado De este libro De la ley Inicio En 1930 Pero la invasión Italiana Causó Que Esos documentos Cayeran Bajo la posesión De Extranjeros Y de hecho Creo que Fue un inglés Que los Los Tomó Los documentos Esos Que eran Pues Para Cumplir Esta Este Estatuto Esta ley Este requisito Los tomó Y los envió A un museo Creo que En Inglaterra Pero cuando Creo que Alemania Empezó A bombardear Londres Entonces Allí Desaparecieron Los documentos Pero el intento Se había hecho Desde la coronación Del emperador Jalí Selassio I Más No se pudo Cumplir De inmediato Por Después de su Coronación Por la invasión De Italia En su intento De establecer Un nuevo Imperio Romano Sobre Su Deseada muerte Del Cristo Verdadero Cristo en gloria Incluso Entonces No fue hasta 1962 Que se cumplió La El traslado De esta Ley De esta Biblia Versión Revisada En Amárico Del Antiguo Que es A una Lengua Moderna Que pueden Hablar Pues Los de Los de Estos tiempos Continuando Así es de que Vemos como se cumplió Esto ahora Otra cosa Yeshua Mashiach Jesús Cristo No cumple esto Él no hizo Traslado De la ley De Moisés La interpretó Y la La vivió A la Exactitud Del pensamiento Del mismo Dios Que creó Todas cosas Al pensar La palabra La expresa Imagen Es Pues Semejante A La vida De Yeshua Mashiach La personificación De la palabra En su Máxima Exactitud Pero no Cumplió En el Aspecto Literal El traslado De esta Ley Ahora dice Para que no se eleve Su corazón Sobre sus hermanos Ni sea parte del Mandamiento A diestra Ni a siniestra Afin que prolongue Sus días En su reino Y Él y sus hijos En medio de Israel Ahora El reinado De Jalícel Así primero Es De hecho Como príncipe Heredero Plenipotentiary No recuerdo Como se dice En español Eso fue Creo que En 1916 Fue coronado Rey Negus En 1929 Si no estoy equivocado En 1930 Fue coronado Emperador Rey de Reyes De Etiopía Y Reinó Hasta 1974 Así es de que Se prolongaron Sus días De su reino Ahora 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 Como continuar Que deseamos Decir A ver Entonces Vamos a ver Nuestros Apuntes Y Vamos a ver Vamos a ver De hecho Ya recordé Ocupamos Ver Aquí tenemos En este aparato Vamos a ver La La traducción Como se ve En el Hebreo Ahora Lo que encontramos Que en el Hebreo Inicia diciendo Y este es el Versículo 18 Y cuando Se sentare Sobre el Solio De su reino Ahora En el Hebreo Empieza Diciendo Yahweh Yod He Wau He Wav He De hecho Si Si vemos En el Amarico Vamos a ver Vamos a ver Capítulo 17 Versículo 18 Aquí dice Vamos a ver Vamos a ver Dice Vemengeshtum Zufan En el Reino En su Trono Betek Emete Gize En el Tiempo Cuando se Establezca Que Que Wawian En Los De Levitos Cajnat Del Sacerdote De los Levitas Huesto Yehne He Le Ras Sup Mets No No sabes que Me equivoqué El versículo Que busco No Si era Ese Si no estoy Equivocado A ver A ver Ah si No sabes que Ahora si Me A ver A ver Creo que Cometí Un error A ver Betek Emese Kizep Metzafe Yitzafe Amla Conex Yaperna Mefrate Yamar Zend Bueno creo que Que abrí la boca Además En intentar Pues Utilizar El Amarico Porque pues No funcionó En el sentido Que No indica Lo que Lo que Vamos a A enseñar Aquí en el Hebreo En el Hebreo Empieza Diciendo Yahweh Yahweh Heshe Heshe Bat Yú Heshe Bat Yú Que viene Siendo Pues Cuando Estés Sentado Y Dice En Sobre A El Y Como Se Dice Kish Kish El Trono Ahora Para Empezar Mencionemos Que A ver A ver Dice Que Significa Bueno Disculpen Si Andamos Brincándonos De lugar En lugar Pero Cuando dice Yahweh O sea Cuando esté Sentado Es decir Cuando esté Sentado En 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 La Silla De Los Jueces Del Juicio Cuando esté Sentado Su Mismo Establecerse Su Mismo Estar Sentado Sobre El Trono Es Juicio En Si Quien Lo Recibirá Ahora La palabra Para Para Pues Trono Es Kish El Cual Significa Un Asiento Cubierto Con Con Un Techo Y Pues Cortinas Colgando Un Trono Real Un Tribunal De Un Juez El Asiento Del Pontífice Del Sumo Sacerdote Y Desciende Esa Palabra Kish De La palabra Caso Que Significa El Cubrir El Estar Cubierto Sobre Encima El Poner Encima El Esconder El Perdonar Entonces Vemos Que Hali Se Lazo Primero Teniendo A Yeshua Mashiach A Jesucristo Pues Está Bien Cubierto Sentado En el Trono Y En El Medio Del León Que Ha Vencido De La Trigo De Juda En Su Seno En El Medio De El Está El Cordero Como Que Había Sido Sacrificado Entonces Vemos Que En El Corazón De De León De La Trigo De Juda Está Pues Nadie Más Y Nadie Menos Que Jesús Cristo Nuestro Señor Y Salvador Ahora A donde Íbamos Con Esto Como Que Perdimos El Pensamiento A donde Íbamos Con Eso Que Yahweh En Otras Palabras En El Hebreo Dice Y Será De Hecho Ni Dice Y Será Dice Yahweh Se Asentará Sobre El Solio De Su Reino La Razón Que Que Prestamos Atención A Yahweh Es Porque Entonces Aquí Como Dijimos La Pregunta Que Es Yahweh En Este Caso Si Corresponde Al Padre Entonces Que Significa Yahweh Yehovah El Quien Es El Que Es Y Aquí Vamos A Utilizar La Biblia Escofio Para Leer Un Poco Aquí Lo Que Tiene Que Decir Los Apuntes Dice El El Significado Primario Del Nombre Señor Es decir Yehovah Es El Auto Existente El Un Auto Existente El El Que Existe El Uno Que Existe Del Mismo Self Existente El Uno Auto Existente El Uno Que Existe En Si Mismo Literalmente Dice Como en Éxodo 3 Capítulo 3 Versículo 14 Dice He He That Is El Quien Es El Quien Él Es El Que Es Él Dice Entonces El Eterno Yo Soy Pero Javá La Segunda Parte De La Cual Jehová O Yahweh Es Formado Significa También El Ser O El Transformar Eso Es 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 El Ser Conocido To Become El Convertirse O El Ser Conocido Does Pointing To A Continuar Por Resultado Es 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 O Aseñalando Apuntando A Una Continua Y A Una Autorrevelación o una revelación de sí mismo, es decir, el ser conocido, el quien se está haciendo conocer, el quien se está revelando, esto apunta o señala a un incremento y continuo autorrevelación o revelación de sí mismo. Bueno, combinando estos dos significados de Java, nosotros podemos aterrizar al significado del nombre Jehová. Él es el mismo existente, el uno mismo existente, el uno autoexistente, el quien existe de sí mismo, quien se revela o quien se demuestra a sí mismo, quien se enseña a ser, dice, el nombre es en sí mismo un avance sobre el nombre de Dios, que es el, elá, el ojín, lo cual sugiere ciertos atributos de viedad, como fuerza, etc. A ver, con eso, pues, passemos, en otras palabras, quien es el que está sentado sobre el trono. Ese mismo quien es, quien es, y se demuestra ser, y se revela a través del Hijo. Nadie no ha visto el Padre, sino a través del Hijo. El Hijo lo ha visto y el Hijo no lo demuestra, pero nadie no ha visto el Hijo, sino a través del Padre. El Padre nos demuestra. Y, pues, escuche a Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y uno somos. Ahora, con esto, pues, creo que vale la pena adelantarnos, pues, eso más o menos como que finaliza lo que teníamos que decir. De acuerdo al Rey de Reyes, el quien es, el que se ha revelado ser. Pero ahora, hacemos un breve mencionar en el capítulo 18, versículo 15, donde dice, Entonces, el profeta, aquí mucho, bueno, yo no sabría cómo explicarlo, pero me atrevo a decir, y esto es mi interpretación. Bueno, entiendo que dice, Moisés está hablando, y entonces Moisés dice que, que Dios levantará entre nuestros hermanos un profeta en medio de nosotros. A él oiremos. Entonces dice, profeta, le suscitaré, le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú. De hecho, como tú. Es interesante, porque entonces ya Moisés no está diciendo como yo. A ver, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Interesante, aquí se dice como yo. Entonces, es decir, a ver, a ver, como yo. Moisés está diciendo como yo. Pero, Moisés había de ser un rey al faraó, y Aarón, su hermano, había de ser su profeta. Así es de como yo, levantará. Entiendo que se puede interpretar como que el profeta, como Moisés, pero yo diría que Jalí Selassie primero es como Moisés. Aquí dice, como Moisés tiene su profeta. No decir que Moisés es el profeta, porque Moisés es el rey. Y Jehová habla a través de, o sea, le da, le dice la palabra a Moisés, y Moisés se la dice a Aarón, y Aarón la comunica. Porque Aarón es quien la puede comunicar al pueblo. Entonces, yo digo que, no como Moisés, es decir, Moisés es el profeta, pero como Moisés tiene su profeta, así levantará en medio de nosotros, de nuestros hermanos. Y Jehová Dios, y a él oiremos. Así como tenemos a nuestro rey, y de entre medio nosotros y nuestros hermanos, Jalí Selassie primero como Moisés, levanta profeta, nuestro hermano Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo. Ahora aquí es interesante porque dice, profeta, les suscitaré, les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú. No sé si habla de Jesús Cristo, pero es interesante. Más con esto, pues, finalizaremos. Jesús, Cristo y Jalí Selassie primero, ambos cumplen las dos partes, en lo espiritual y en lo físico, pero cada quien tiene su responsabilidad, así como primaria o principal, de acuerdo a la palabra y la personificación de sus personas. De acuerdo a la escritura, la palabra de Jehová Dios, que nos ha entregado. Entonces, pues, aunque ambos son iguales, cada uno tiene su característica principal, la cual tiene que, pues, desarrollar en la forma en la cual la han hecho, así para dar testigo con la más alta claridad a su persona, de acuerdo a las escrituras, conforme al contexto y conforme a, pues, su ser. Uno el hijo, uno el padre. Y con esto, pues, damos gracias a todos, pausamos, Shalom.